Siempre he dicho que una canción es más fuerte que un rifle y que un éxito. Una bala apaga un corazón. Pero una canción no enciende. Hoy estoy aquí tratando de encenderles el corazón. Para que el mundo no siga ignorando la realidad. La realidad cubana. La voz de todos los cubanos unidos encenderá corazones. Vamos a hacerlo por todos los fusilados, los encarcelados, los miles de cubanos desaparecidos en el mar tratando de escapar de la isla cárcel. No existen los de allá ni los de acá. Una sola Cuba. Somos una sola Cuba. Que algún día será libre. Hoy que mi pueblo vive ilusionado Yo me siento inspirado Y un son estoy cantando Anunciando Anunciando A todos mis hermanos Que nuestro día ya Viene llegando Ya viene llegando Ya viene llegando Ya viene llegando Gracias.